y a la derecha creo que por los 70 goles a esta altura del partido en la temporada pasada pero falta, recién comienza esto el centro de Chilwell ahí está, muerto por Lionel Scaloni 35, viene la pelota arriba 35 un proyecto distinto es un gran entrenador porque lo venía demostrando un right split con esta situación del protocolo y seguramente campeón de Europa eso le pasa a Sterling fíjese que nunca la puede alargar bueno, lo que pasa hasta el Papu Gómez está convocado viene Joan Félix abajo porque la quería de otra forma la mecánica hermosa jugada falta la conversión aquí la tiene Edson Zapatole al pundo y salimos al piso al piso al piso al piso al piso al piso dirigido por Josimars quizá la mejor actuación de la fútbol de la espaldas con ules es que no existen con el chelsea's chanthians league school for the second half of the season aplicar en el mundial sub-20 atenti es que no voy a ser en otras competencias pero una buena oportunidad porque incluso a lich se le hace más fácil el partido cuando aquí el campeón de la serie en este momento en esta noche el comienzo en este momento en el momento el momento en este momento en el momento ¡Gracias!